Los estilos de vida de hoy, la información actual de los temas de tu interés, la fama, la moda, todo escúchalo en Club Trendy. Solo por el 1040, Radio Mujer. Y bien, ya estamos de regreso, son las 3 de la tarde con 18 minutos, estás escuchando el 1040 de Amplitud Modulada, Radio Mujer, este es tu programa Club Trendy. Y como lo anunciamos al inicio de este espacio, hoy le vamos a dedicar nuestro tema principal a algo maravilloso como es ser humano y no sentirse superior a ninguna raza. Y tengo conmigo rescatistas, especialistas y cada uno me va a contar su historia. Primero comienzo por las damas. Quiero saludar a Betsabe Guzmán, ella es rescatista. Bienvenida, Betsabe, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Si puedes acercarte un poquito al micrófono para ponerte a escuchar. Hola, buenas tardes. Tráese los brazos a quién. A Sebastián. A Sebastián, es nuestro protagonista de esta tarde, ¿verdad? Sí, son los rescatos especiales. Ahorita me platicas del hermoso Sebastián que ya podemos ver en nuestras redes sociales. También le doy la bienvenida a Leti Rodríguez, ella es médico veterinario y ha estado con nosotros. Bienvenida a Club Trendy, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un saludo a todo el auditorio, gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos y en la parte masculina tenemos a Jesús Aldíbar. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos, qué bueno que nos están siguiendo. Gracias por acompañarnos y Manuel Mochomo también. Bienvenido al Club Trendy. Gracias, gracias por invitarnos aquí, aquí en la invitación de ustedes. Rescatistas, pareciera como un hombre de extraterrestres, ¿no? ¿Qué están pensando? Y aquí parto con la idea de, ¿los han criticado alguna vez? Su familia les ha dicho, oye, ¿estás loco? ¿Qué haces con 50 perros en un departamento? ¿O sabes qué? Vives de plano para alimentar a mascotas. ¿O qué te pasa? ¿Cómo empezaron ustedes como rescatistas? Con eso quiero comenzar. Betsabe. Bueno, este, mi labor como rescatista empezó por un perrito que llegó a mi trabajo, yo trabajo de seguridad, y yo no sabía las necesidades de estos pequeños. Él me seguía a cada que yo llegaba a mi trabajo, hasta que un día no apareció. Un día de repente ya no llegó, ya no llegó por su comida, y preguntando con los vecinos del lugar, me dijeron que lo habían envenenado. Desde ahí salió mi frase, si tan solo, si tan solo lo hubiera rescatado. Y desde ahí empezó, porque apareció una segunda oportunidad, apareció Golfo, que es mi rescate del 14 de febrero del 2013, y yo sentí que Dios me dijo, ahí está tu segunda oportunidad, que me pediste para volver a salvar una vida. Y desde entonces empezó esta labor de rescate. Fíjate que acabas de decir algo básico, bueno, hoy titulamos este espacio mi segunda oportunidad, pero yo me pregunto la oportunidad, ¿para quién es para ellos o es para nosotros, para volvernos más humanos? Manuel, ¿qué me puedes contestar? La segunda oportunidad es para nosotros, pues porque sí, pues estamos un poquito dañados, pues ocupamos reivindicarnos para ayudar a los animalitos, hacer mucho por ellos. Hay demasiado, hay muchísimo, demasiado maltrato hacia ellos. Es una indiferencia grandísima para ellos. Entonces, digo, estamos aquí dándole voz, tratamos de ayudar lo más que se pueda y sacarlos adelante. ¿Cómo iniciaste tú a rescatar animales? Yo sé que es una larga historia, pero tenemos que ser un... ¿Cómo empecé? Bueno, desde chiquito. Claro, es que algunos ya lo traen. En la cochera de la casa de mis papás tenía 20 perros y a todos les daban. Y dijeron, ay, ese Manuel no se corté. Pedía domingo y me iba a la carnicería, compraba huesos y lo que les daba, pero siempre, siempre tuve perros, todos mis amigos saben. Pero en esta labor, pues prácticamente tengo poco, dedicándome un poquito más de lleno a los perros. Normalmente siempre les doy de comer, los ayudaba. Pero todo esto empezó gracias a una gente inhumana que abandonó cuatro pitbulls ahí en Puente Grande. Ya tenían 15 días los perros, ya estaban moribundos prácticamente. De ahí, pues fui. En las redes sociales vi la publicación, fui. Ahí me encontré otras tres personas. Las personas, oye, hay que llevarlas a tal lado, tal lado, ¿dónde se va a quedar? Y bla, bla, bla. Entonces, de ahí empezó. Se empezó a hacer el grupito de WhatsApp de dos personas, tres personas. Pedimos ayuda en las redes, que nosotros sí no conocíamos a nadie. Hubo una respuesta de cuatro o cinco personitas. Se unieron, el grupo se hizo grande. Veinte, treinta, después quedamos otra vez cinco. Y así, pues, ya fuimos consiguiendo un terrenito para guardar diez perros. De ese espacio ya tenemos veinte perros. Y ahorita ya llegamos a tener hasta ciento diez perritos. Qué impresionante. Hace tiempo conocí a unas personas que se dedicaban a rescatar, pero tenían su dirección en su fanpage. Y me decían, ¿sabes qué? Cada día amaneció un perro nuevo. Entonces, la gente, en lugar de ir a adoptar, me llevaba a uno. Entonces, me vi en la necesidad de cerrar, ¿no? Prácticamente de cambiarme de lugar para que la gente no me localizara. Y yo me pregunto, ¿qué nos pasa a los seres humanos? Jesús, ¿cómo iniciaste tú en esta labor? Mira, yo solamente quería adoptar a un perro de la calle. Era lo único que quería. Y ahora resultó todo esto que está pasando, que es un boom. Yo ya tengo cuatro años en esto, pero no me había abierto yo a las redes sociales tanto como ahorita. Hace tres meses que apenas empecé a invitar amigos, me invitaban ellos mismos. Y ya fue un boom. Y esto se empezó a crear. Y es lo que les comento. A mí me encanta que la gente se dé cuenta de cómo se pueden hacer las cosas. Por eso transmito en vivo, para que se vea que todo es real, cómo sucede todo. ¿Cómo podemos ayudar? Mucha gente me habla y me dice, oye, ¿cómo le hago para ayudar? Mira, primero tienes que llevarlo a la veterinaria y curarlo de todo lo que tenga. ¿Para qué? Para luego buscarle casa. Porque el objetivo de rescatar, no solamente rescatar, es concientizar a la gente para que no abandone, para que esterilice. Y el objetivo es buscarle una casa a los peludos. Ese es el objetivo principal. ¿Qué opinan ustedes de la indiferencia que existe en los seres humanos? ¿Qué me pueden decir? Indiferencia, yo creo que ver los seres invisibles. Y perdón que me gane el sentimiento, pero es ver un ser invisible que te está pidiendo a gritos ayuda, un ser invisible que se está muriendo de hambre, un ser invisible que para mí las calles es la muerte lenta, yo así le digo. Un ser que te pasa todos los días que camina frente a ti, que te pide, volteas a verlo y que tú simplemente lo rechazas, lo pateas, lo golpeas sin preguntarte el por qué te hizo para hacerle eso. Para mí son seres invisibles que ante la sociedad no tienen valor, pero para mí valen mucho, valen mucho porque sus ojos te piden a gritos, ayúdame, ten piedad de mí, sácame de las calles. Son unos angelitos que te agradecen con lengüetazos, con brincos, con lo que tú quieras, te agradecen lo que tú haces y son los seres más agradecidos que puedes encontrar en el mundo. Platícame de Sebastián. Sebastián, se llama Sebastián. Déjenme decirles que cuando vi a Sebastián me dieron ganas enormes de abrazarlo, cuando me contaron su historia, caray, todavía se me apachurró el corazón y dije, no puede ser que esto sea aparte de un 2017 civilizado. Platícame la historia de Sebastián. Sebastián llegó a nuestras vidas un 28 de junio, que pasó nuestro reporte informándonos que había un perrito abandonado. Este, no sabíamos la magnitud de sus heridas, ya que decían que tenía, pues, un ojo dañado. Este, al día siguiente, al, pues, no tenemos mucho espacio, pero no pudimos ser indiferente. El día siguiente corrimos a buscarlo y lo encontramos, este, comiendo tortillas, este, putrefactas. Él no podía comer muy bien, así que estaba comiendo tortillas duras. Cuando le ofrecimos algo de comer, se lo devoró. Lo primero que hicimos fue cargarlo. Este, él estaba lleno de rastras por un año de abandono, porque la historia de Sebastián es que tenía una familia, la cual también lo maltrataba dentro de su, dentro de su hogar. Al cambiarse de casa, a él lo abandonan, quedando expuesto un año, sin atención, sin que nadie lo viera. Ser un, ser un ser invisible. Cuando llegamos a la veterinaria y empezaron a, pues, a pelarlo para quitarle todas las rastras y quitarle las garrapatas y pulgas, encontramos un, ¿qué se puede decir?, un niño completamente dañado, un niño que necesitaba mucha ayuda, un niño que estaba desahuciado, pero que gracias a que él comenzó a comer, fue que dijimos, es guerrero, quiere sobrevivir, quiere salir adelante. Su instinto, ¿no? Sí. Y confiar todavía en los seres humanos, no me explico yo todavía cómo, cómo siguen confiando en nosotros. Leti, ¿qué sabes al respecto del tratamiento que está recibiendo Sebastián? El tratamiento de Sebastián, este, está recibiendo quimioterapias con dos medicamentos muy fuertes, ya que el tumor que presenta Sebastián en su parte de su paladar y cerca de su ojito, es uno de los tumores más agresivos que hay que pueden llegar a desarrollar el cáncer. Afortunadamente, parece que está respondiendo muy bien, favorablemente, más que excelente, diría yo, a sus quimioterapias, que no son igual que en los humanos, que nos deprimimos tanto en nuestro sistema inmunológico, decimos que hay el pelo y todo eso, no son tan agresivas para ellos, pero a causa de que está joven y tiene ganas de seguir adelante y los cuidados de la clínica que lo está atendiendo y del cariño que le da Betzabe con sus compañeros cuando van a visitarlo, pues eso le va mucho a las defensas y va respondiendo demasiado bien. Si tuvieran la fotografía de cuándo estaba. Y como ha evolucionado, sin duda lo veo acaramelado, contento, huele rico, trae una corbata, bueno, todo muy elegante, hay mucho que hacer. Entonces, bueno, ya casi nos tenemos que ir a la pausa comercial, pero yo invito a la gente que nos está escuchando a que tome nota, porque al regreso de la pausa vamos a decirles, y bueno, acá nuestros especialistas nos van a guiar, cuando rescatemos un perro, cuando rescatemos algún animalito que sí nos necesita y cuando seamos capaces de atender ese llamado y no nos sintamos como decir, ay, no, yo para qué lo quiero, no, yo ya tengo, nos hacemos los de la vista gorda. Pero cuando decidamos sí acudir a ese llamado, ¿qué debemos saber antes de recogerlo? ¿Cuál es el procedimiento? Eso nadie nos lo enseña. Y me imagino que ustedes fueron aprendiendo sobre la marcha, ¿no? ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no? Si tienes alguna duda y quieres compartir alguna historia, ¿rescataste algún animalito, le diste una segunda oportunidad? Bueno, comunícate con nosotros, 3122-1190 y 3647-1883, nuestra línea WhatsApp 331-019-0712. Es el Club Trendy de Radio Mujer. Volvemos. La membresía de Club Trendy es exclusiva. Activada en el 1040. Radio Mujer. Radio Mujer. Las 3 de la tarde con 33 minutos. Ya regresamos. Este es el Club Trendy de Radio Mujer. Tengo comentarios. Elio Segueda dice, saludos Betsabe de San Sebastián el Grande. Te mandan muchos saludos. Y también dice, felicidades a mi hermana. Saludos a todos. Es un mensaje de parte de Montserrat. Esa hermana también. Eso me encanta. Dice, terminación 5764. Qué gusto escucharlo. Necesitamos más personas como ustedes. Abrazos y bendiciones para todos. Saludos Jesús Aldívar de la Ciudad de México y besos para Sebastián. Besos. Acá también, terminación 3334. Besos a Sebastián y aplausos a los rescatistas por su noble labor. Por favor, ¿cuál es el mejor reconocimiento que les pueden dar a ustedes como rescatistas? Que digas, esto sí lo disfruto. Un perro completamente sano, ya con una familia. Eso paga cualquier cosa. Sí. Lo que sea. Cuando te mandan los videos, porque pedimos fotos y videos, y ves al perrito moviendo la cola, sonriendo, a la familia contenta, apoderado de toda la cama, la sala y demás. Y te acuerdas, recuerdas en qué condiciones lo rescataste con esa cara tan triste y todo. Y la verdad que es lo mejor. ¿Cómo funciona esto? Hay quien les avisa, les reporta. ¿Cómo se enteran ustedes de estos animalitos? Generalmente nos llegan los reportes en las redes sociales, o los suben o los etiquetan a nosotros. Y dependiendo, a lo mejor uno está más cerca de donde está el animal, o está otro. Y procuramos reportar, oye, ¿quién está cerca de la zona? Y ya van, acuden. Es muy difícil a veces para nosotros, porque no traemos nada, no tenemos un equipo como podemos, los agarramos. Leti nos estuvo comentando, oigan, no deben de hacer eso, deben de llevar guantes, deben de llevar equipo, deben de llevar posal. Porque nos arriesgamos nosotros, con tal de ayudar, o sea, no medimos las consecuencias. Las consecuencias. Creo que aquí nos vamos a aterrizar un poco en este sentido. Es muy fácil para nosotros decir, ay, los rescatistas que vayan y los agarren, ¿no? Pero todos podemos ser rescatistas. Pero, ¿qué debemos saber antes de ser rescatistas? Como un ABC, por ejemplo. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando encontramos alguna mascota ya sea perdida o abandonada? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo la tomamos? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Qué han aprendido ustedes en este camino? Yo creo que lo principal es ganarlo. Lo primero es ganarlo. ¿Ganarlo con qué? La plástica comida. Con comida. Con comida. Los perros de la calle. Tienen hambre. Hambre. Siempre es la salchicha que consigue uno en una tienda y todo eso. Te ganan la confianza del perrito. El perrito te mueve la cola. El perro es tan noble que no te va a mover la cola y te va a morder. Digo, puede estar muy asustado y todo eso, pero es poco a poco. Porque también es paciencia, no quieres llegar y te doy un perro de esa salchicha y vente. Y córrele porque lleva prisa, ¿no? Hay perros que han durado dos, tres horas en convencerlo, poderle agarrar la cabeza. Sí. Y ahí después, vámonos, hijo, ya. Cuando ya vienen del coche, ya vienen felices y todo. Como si me conociera toda la vida. De hecho, me ha tocado a mí, cuando yo rescaté a Sebastián, al principio quiso correr y yo nomás me quedé quieta. En cuanto le di comida, nomás le dije, vengo a ayudarte. Ajá. No vengo a hacerte daño. Y como que yo siempre he entendido que ellos escuchan o entienden o huelen lo que realmente vienes a hacer con ellos. Todo. Es confianza. Es como el encantador de perros. Vemos el don. El instinto, ¿no? El instinto. Tú te estás comunicando con él. Sí, otra vez. Con asertividad. Con las palabras, la voz, el darle la confianza de que no vengo a hacerte daño. Betsabe, tú tienes una manera muy particular de rescatar mascotas. No es que llegas en tu humber, ¿no? Te estacionas y bajas con un equipo de seguridad. ¿Cómo rescatas tú a las mascotas? Yo rescato a mis niños por mototaxi. Los mototaxi, tengo mi mototaxi personal, que es el que me hace el favor de ayudarme, porque no todos nos permiten subirlo. La mayoría me les hace el feo. Me ha tocado que me han bajado de los mototaxis por ellos, por darle preferencia a la gente. Pero me tocó un buen mototaxista que él me dice, tú súbeme los que quieras, yo me los llevo. Y es el medio de transporte que yo tengo, que yo quisiera tener un poco más para poder llegar a lugares más lejanos. Pero por lo que estoy en San Sebastián, es lo más viable que puedo alcanzar. A veces hasta en camiones. Es vía de eso, querer es poder, ¿no? Sí. Tener esas ganas de ayudar. ¿Qué me pueden platicar sobre casos específicos? ¿Cuántos cachorros o perritos tienen a la espera de esa segunda oportunidad? Para la gente que nos está escuchando, que diga, ok, va, me convencieron, me doy esa segunda oportunidad. ¿Qué opciones tenemos para adoptar? Yo tengo 50. 50. 50. 50 almas en espera de una segunda oportunidad. Desde pequeñitos, desde bebés que esperan desde hace un año, desde meses, desde días, que alguien les dé una oportunidad de comenzar una nueva vida. Tengo aquí un WhatsApp, dice 5505, la Angelina, por favor pregunta sobre el rescate de gatitos. ¿También rescatan gatitos? ¿Cómo es aquí? Es lo que te caiga. Ahora sí, ya. Es lo que sea. Me tocaba también retratar de todas estas tortugas y todos gatos también. A punto, estuve a punto de atropellar a uno. Desgraciadamente, el gato es desconfiado. Es más desconfiado, es más difícil. Te puedes acercar un poquito más, Manuel. Entonces, ahora sí que ayudar a un gatito. Se ocupa sentir muy mal el gato para que se deje agarrar y tocar. Si no corre. Si es cachorrito, es encantado de la vida. El gatito por jugar se acerca y está ahí brincándote. Por eso es más difícil rescatar gatitos. Ya me ha tocado, una vez me tocó conocer un caso, no fue una amiga, un gato con una flecha atravesada en la panza. En vivo me tocó verlo y dije, el gato se dejó agarrar. Está en la azotea y sí se dejó agarrar, pero el gato está herido de una pata, él se va. Es más difícil, claro, pero también son igual de dulces, ¿no? Yo les voy a contar, yo me encontré uno y creo que lo comenté al aire, en el desnivel de López Mateos en la Glorieta Colón, abajo, y dije, ¿qué hace un gato aquí? ¿Cómo llegó aquí? Y no me lo explico, ¿eh? Sigo sin saber de dónde salió. Muchos de los casos son que los tiran en avenidas para que los atropellen. Ay, qué malo. Sí, pasan y avientan los gatitos en la avenida. Sí, les dieron, les den cuello, pues, al aplastarlo. Les voy a hacer una pregunta. Así de mal estamos. El problema con los gatos es que ellos, por ejemplo, tienen gestaciones más frecuentes. Entonces, si una perra puede tener hasta 10 cachorros en una gestación dos veces al año, los gatos, en cuanto terminan de lactar a sus cachorros, a los dos meses están en celos otra vez y pueden tener hasta 50 gatos en un año o más. Entonces, el problema de no esterilizar le ocasiona problemas al propietario, nacen los cachorros, los tiran, no la esterilizan, vuelve a tener cachorros, los tiran, porque no hayan dónde acomodarlos. Por eso hay tanto gatito en la calle tirado. Y efectivamente es más difícil rescatar a un gato en situación de calle sano, tiene que estar muy enfermo para que se deje manejar y se hacen muy bravos andando en la calle solos, a expensas de todo lo que le ha pasado en la situación de calle. Dice Claudia Hernández, mi esposo rescató a un perro, lo habían abandonado en el estacionamiento de una plaza, lo dejaron con un plástico en el último piso del estacionamiento, lo encontramos y lo trajimos a casa, lo vacunamos y lo adoptamos. Ahorita está muy bonito. Qué maravilla. Felicidades. Felicidades, eso es lo que nos hace falta. Que todos se sumen, que todos se sumen. Si ustedes tuvieran el poder, no de castigar, rojo, no, no, quiere ser como vengativa, pero sí como de darle una lección, ay, ya sonó uno, me gusta, de darle una lección a quien ha abandonado un perro, ¿qué le dirían? O sea, digamos que tú rescataste a Sebastián, ¿no? Y si te encontraras frente a frente con la familia, ¿qué le dirías? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te hizo para haber merecido ese castigo? Eso es lo que diría el por qué. ¿Qué pecado cometió para haber merecido ese cruel abandono? Tengo un WhatsApp que dice, felicidades por el programa, muy interesante, y todos los invitados son unas personas maravillosas, con una calidad humana y amor perro, unos sinceros que no lucran con ello. Más espacios en la radio para hablar de este tema. Felicidades por el programa, a los invitados, y muchos saludos de parte de Erika. Así que, bueno, les mandan felicitar, dice Terminación 6818, hola, muchas gracias por ayudar y amar tanto a Sebastián. Y hablando de Sebastián, ¿qué futuro le espera a Sebastián? Alguien que nos está escuchando, ¿cómo puede ayudar a Sebastián? Hasta lo pueden adoptar. Lo pueden adoptar. Adoptándolo. Adoptándolo, siguiendo su tratamiento, que tenga realmente el amor y, pues, las, más que nada las posibilidades para seguir con su tratamiento, porque él su vida prácticamente es dentro de una jaula. Desde que lo rescatamos ha vivido en la veterinaria, donde, pues, su doctor Lucy Hornelas y su equipo de trabajo lo aman, lo quieren demasiado, lo sacan a pasear. De hecho, la invitación a todos que vayan a visitar la veterinaria para que puedan sacar a Sebastián y también que lo puedan adoptar. ¿En dónde está? Esta veterinaria se encuentra en San Sebastián el Grande, es Constitución número 83, llama, ¿le puedo decir el nombre? Se llama La Yegua y el Potrillo, donde, pues, voy a aprovechar tus medios para agradecer a Lucy Hornelas por la confianza, por, por tenerme confianza y ayudarme con mis casos, no preocuparse por lo económico, sino primero atendérmelos y después ver cómo pagar su servicio. La verdad me ha ayudado demasiado, tengo casi cuatro años trabajando con ella y para ella su prioridad es primero sanar que cobrar. Sin duda, un reconocimiento también y un saludo para ella. Sí, demasiado. Me queda un minuto de programa, yo creo que da este tema para mucho. Me gustaría despedirme con un mensaje final de ustedes. Conclusiones, Manuel. Conclusión, si ves un animalito, tiende la mano por lo menos a comer, si puedes hacer más, pues, adelante, llévalo a una veterinaria y lo atiende, o será algún por él, pero no, no serle invisible. Betsabe. Adopta y dame una segunda oportunidad para mis ángeles, rescatando y dando voz a un ángel. Gracias, Jesús. Yo creo que lo principal sería no comprar uno de raza, sino darle la oportunidad a uno a tener una casa, más bien. Sin duda. Leti, nos despedimos. Tu mensaje final. Pues todos podemos ayudar de alguna manera. Tal vez no puedan hacer el labor de adoptar o de rescatar completamente, pero hay muchas pautas en el rescate, desde dar de comerse, el cazapuente, ayudar económicamente, sacar a pasear, que sean parte de todo este proyecto con todas las personas, aunque sea una parte de este proyecto. Tenemos que hacer una pausa comercial. Les agradezco mucho haber estado conmigo esta tarde. Al regreso, por cuestión de tiempo, no alcanzamos a dar sus redes, pero yo ahorita las doy al regreso de la pausa, porque esos 50 perros y todos los que tienen cada uno merecen una segunda oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Y mi sincera felicitación. Gracias por venir esta tarde. Pausa comercial. Volvemos. Una revista que lo tiene todo. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Son las 3 de la tarde, con 48 minutos, casi 49 ya. Agradezco mucho a quienes se tomaron el tiempo de escribirnos, de compartirnos, como en la terminación 5505, que dice mi hermana ha rescatado muchísimos gatitos. Me gustaría que pudiera contactar con las personas como ustedes, con los rescatistas. Y nos manda una foto de un gato que es un bombón, rescatado junto con sus cuatro hermanitos. Estaban en un bache, pobrecito, es un gatito hermoso, negrito, negrito. Que no se crea usted en el mito que son de mala suerte. De mala suerte es vivir tan ignorante en esta vida, discriminando mascotas. Si no te gustan, está bien. Pero de eso a que los maltrates, hay una gran diferencia. Y creo que ahí es donde a lo mejor no estamos de acuerdo. Pero mira, ya le pasamos aquí tus datos a los rescatistas. Y déjenme compartirles las redes sociales de ellos, para que también puedan ver cuáles son los perritos que necesitan un nuevo hogar, una segunda oportunidad. Y bueno, que puedan llegar a compartir contigo, ¿no? De verdad que son perritos con otro nivel de amor. Un amor que tal vez no habías experimentado. O tal vez sí, ¿no? Si tú tienes animalitos que rescataste, sabes lo dulce que son. Y sabes lo generosos que pueden ser con nosotros. Te doy las redes sociales, sos.gdl, es un Facebook, sos.gdl, en Facebook. También en Facebook puedes encontrar a Manuel Mochomo, así tal cual, Manuel Mochomo en Facebook. Jesús Saldívar también lo puedes agregar a tu página de amigos y ver también, pues, todo lo que hacen ellos, ¿no? Día a día que están compartiendo. Betsabe Guzmán nos dejó su teléfono. Betsabe 333-497-9220 para que te contactes con ella si quieres adoptar una mascota. Patricia Ramírez López también, bueno, es el dato que nos deja Betsabe. Estrella Mía es el nombre de la veterinaria, dice 331-309-4219. Te lo repito, 331-309-4219. Es el número para que te pongas en contacto con la veterinaria. Y, bueno, pues, agradecemos mucho todas las personas que nos escribieron también. Y aquí vamos a tomar mucho en cuenta la recomendación, determinación 1844, que dice, por favor, hablen de cómo las autoridades no hacen valer sus leyes, reglamentos de los cuales se pavonean en medios e internet, protección animal no cumple sus funciones, dejando ver que quien dirige esta institución tiene absoluto desconocimiento de su función. Yo creo que vamos a hacer un programa especial, lo que ya hablamos de los rescatistas, ya hablamos que, bueno, ellos se mantienen con sus propios recursos, pero hay que ver también cuál es la otra parte y cómo hacer un poco de conciencia. Me viene a la mente este detalle de los padres de familia cuando regalan mascotas como juguetes. Yo creo que desde ahí estamos dándole un mensaje equivocado a nuestros hijos. Hablemos de la responsabilidad que es tener una mascota de los cuidados. Y es que lo que platicábamos en el corte comercial es que hoy en día todo es tan fácil, todo es a un clic, todo es para digerir fácilmente. Entonces, bueno, esto lo llevamos a todos los aspectos de nuestra vida y realmente no queremos batallar. Por eso, cuando adquirimos una mascota y ya no queremos limpiar, bueno, lo primero que hacemos es regalarla. Cuando no, cuando adquirimos un compromiso, bueno, y en el mejor de los casos, te preocupas porque llegue a un hogar en donde se le va a brindar atención, en donde se le van a dar cuidados especiales, se van a preocupar de alimentación. Pero algunas veces simplemente los abandonan en la calle y eso es lo que no se vale. Vamos a tocar más adelante estos temas, desde luego, y vamos a poder, pues, ayudar, ¿no? Tenemos que hablar de estos temas que quizás no son los que más nos agrada saber que hay un animalito maltratado, que sí se te apachurra el corazón de abrazar a un perrito que está dañado, que está lastimado, porque sientes, porque lo vibras, pero, sin embargo, se necesitan almas que también puedan ver por ellos. Dice, terminación 12.23, solo una pregunta, por la parte de mi patio está un perro en una azotea y ha caído dos veces, es una altura aproximadamente de 10 metros, ¿cómo le podemos hacer ahí? Este es todo un tema, porque además de hacer, nosotros tenemos que hacer la denuncia, pero, ojo, muchas veces las personas, en el afán de rescatar también, ingresamos a propiedades que no son nuestras y allí terminamos en un conflicto. Te voy a contestar ahorita, están todavía nuestros rescatistas aquí afuera para que nos den una asesoría completa y nos puedas decir exactamente en dónde es, es más, si puedes irnos adelantando la dirección, si tienes alguna noción, para ir, pues, poniéndonos en acción, para poder darle otra mejor calidad de vida a este perrito que, bueno, no puede ser, ¿no? Que esté allí abandonado y además, bueno, ya haya sufrido caídas.